Hola, bienvenidos a mi canal, va a ser un canal que voy a intentar que sea bastante variado de contenido, que sean de has, de chicas, de cash, y make cash, hauls, y cosas que se hacen para las chicas, también intentaré hacer contenido para chicos, invitaré a algún amigo mío para que lo conozcáis, o a algunos que ya los he conocido, o sea... Bueno, y eso, intentaré también con tanto contenido como para chicas como para chicos, para que sea entretenido para los dos, ahora voy a hacer un pequeño, primeras impresiones, lo pongo entre comillas, porque ya había grabado este vídeo, más o menos, pero... con problemas técnicos, lo tengo que volver a grabar, básicamente porque, quien graba este vídeo, no le ha sabido dar al botón de grabar, pero bueno, corramos un poquito de lo antes, no? Bueno, y eso, y va a ser, no es una colaboración con Primar, lo primero que tengo que decir, porque, a ver, ayer fui a Puerto Venecia y pasé por Primar, y como han hecho una nueva sección de maquillaje, pues digo, va, voy a probarla, y me compré, pues, mirad, os voy a enseñar ahora, los dos, compré estos labiales en Primar, este y este es el mismo tono, lo único que este es el perfilador y este es el lipstick. y voy a probarlo junto a ver que tal es, y por separado, claro, voy a probarlo junto a ver que tal es, y por separado, claro, voy a probarlo junto a ya. Luego, como hacen primeras impresiones, nos voy a poder decir cuanto duran, si se apastean, si... cosas de esas. Y luego tengo estos dos, que son de... Pero bueno, he hecho. Voy a... probarlos, voy a probar, me vais a decir por los comentarios que os parece, si os gusta, si nos gusta, si los probaría ahí, y yo, por mi parte, a ver, son bastante baratos, estos valen un euro, y esto, pues, depende, este, valía dos euros, y este, valía un euro cincuenta, y... y así, o sea, son bastante, bastante baratos, o sea, tampoco son aquí capondi, el labial rojo, super, wow, de no sé cuánto, de equilibrado, dinero, no, de baratitos, de low cost, que es para la gente que es un picante, por ejemplo, que esté imitándose en el mundo del maquillaje, y les guste los labiales, y no tengan mucho... pues, lo que haría, sería en plan, pues, yo tiraría para uno de estos, ya que son bastante low cost, y que a salir del paso, pues, va muy bien. Bueno, vamos a probarlos, voy a ir de claro a oscuro, como en otro vídeo, que los habíais salteado, y me había hecho un estropezo en la cara, pero bueno, voy a empezar por este bot aquí, que aunque sea un personador de labios, se pone disculpar mi preciosa pronunciación en inglés, pues, lo voy a usar como si fuera un labial, para el caso, para el caso. ¿Entendido? A ver, es bastante bonito. La pimentación está bien, lo que es lo que tiene. He hecho las nuevas antepasadas, para que se quede un buen color, y que se quede homogéneo. Vale, mire, lo he puesto. Y... me gusta, me gusta, al quedarle un poco fuerte y... ¿qué es? A ver. Yo... tipo, lo... en general, lo hice. Y... nada, pues... el color está bonito pero por el precio que tiene no puedes pedirle más le doy una prueba ahora voy a probar un color bastante más cremoso que el otro me ha ayudado también unas cuantas pasadas para decir que tiene un color que el precio que tienen ya lo digo no se puede pedir pero sé que estaría un poquito más el color me gusta es bastante nudo es muy bonito es muy bonito es muy serio pero se puede dar un montón de capas es muy bonito que necesita bastante por labios vamos a probar este es bastante más oscuro que me da un poquito más bueno lo que vais viendo el color pues está muy bien con un premio y no queda mucho pero tienen unas cuantas con el precio tampoco puede pedir mucho probaré ahora voy a probar con un dúo el color no me mata y si va el más caro de todos es el que mejor aumenta ya digo que el color no me mata pero no está malo pero ahora con el gloss le digo que yo no soy muy fan de los gloss yo prefiero antes un mate un buen mate es un gloss y si os gustan si no os gusta que opináis si os los compraríais yo los mates sí que los compraría obviamente no soy nombrado con mi dinero pero bueno sí que los recomendaría mejor dicho y bueno ahora voy a pasar por los de middle son gloss digo que ya no estoy muy fan me huelen como lo que la caramela es que es difícil o sea como lo que va a hacer es que no me gusta nada no hace nota el color no nada no me gusta es que no lo recomiendo para los a los naturales van los 99 céntimos o sea pero bueno es lo que usan los recados y este sí que me gusta no es que no me gustan los gloss pero este me gusta con algún truquito que tengo para convertirlos en mate me lo pondría mucho me gusta si os digan los truquitos míos me lo dejéis en los comentarios y yo haré un vídeo con trucos que un montón de trucos ya tengo para unos cuantos vídeos y bastante buenos que sí que emocionan que yo los uso diariamente y me van muy bien me juegan muchísimo la vida pero bueno este te lo recomendaría al contrario que este este no me ha gustado nada de nada marrón pero es que no se ve marrón solo te da brillo no nada no me gusta nada este no ni la pigmentación nada pero este sí listo según porque tanto pintalabios que no hay que dar pero bueno oye este queda bonito a pesar de ser un lipstick o un lipstick o un blog ya no sé ni lo que digo y que me gusta mucho y con esto concluí el vídeo de hoy ya solo es que te ha dicho que muchas gracias me siento mucho a partir de aquí he tenido problemas para grabar el audio pero tenía que ir mejorando esto solamente es el comienzo espero que de algo bastante grande que muchas gracias por ver el vídeo hasta el final que un gran abrazo que espero recibir mucho apoyo por parte de vosotros os quiero mucho y un besazo y un besazo y un besazo